Buena parte del Gabinete Federal acudió este sábado a Michoacán para presentar el plan de apoyo a esta entidad. Aunque el plan contempla varios rubros como salud, bienestar y turismo, la nota se la llevó el aspecto de la seguridad. 17 mil elementos de las Fuerzas Armadas serán desplegados en Michoacán. Veamos el contexto. Este sábado el presidente López Obrador anunció el plan de apoyo a Michoacán. Con la participación de 13 secretarías de Estado, el programa busca garantizar el bienestar de la población y combatir la inseguridad. El mandatario federal le dijo al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya que rindió protesta hace una semana que no está solo. El plan incluye los rubros salud, bienestar, educación, medio ambiente y recursos naturales, agricultura y desarrollo rural, comunicaciones y transportes, trabajo, cultura y turismo. En seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal colaborarán para proteger a la población del crimen organizado. Añadió que de alguna manera estaba interrumpida la colaboración con la administración del perrevista Silvano Aureoles. Aureoles aseguró tener pruebas de que Morena ganó la elección gubernamental del pasado 6 de junio con ayuda del crimen organizado. El plan de seguridad presentado este fin de semana ya desplegó a casi 17 mil elementos de seguridad en el Estado, primordialmente en los municipios de Aguililla, Tepaltepec, Uruapan y Morelia. Uruapan y Morelia forman parte de los 50 municipios con atención prioritaria en materia de seguridad, por lo que ya contaban con personal de refuerzo presente en ambos territorios. En el caso de Aguililla, donde hubo denuncias de personas desplazadas por la violencia, el secretario de la Defensa Nacional dijo que ya regresaron a la población y que se restableció el flujo de abastecimientos. Durante el evento, el presidente López Obrador dijo que la estrategia no es declarar una guerra ni proteger a un grupo, sino actuar con legalidad y sin impunidad para nadie. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo ahora contigo, Eder. Hay algunos reclamos, reclamos sobre todo de quienes están en el PRD. Hoy tratamos de tener alguna compañía del PRD, pero estaban en el relanzamiento de su partido, entonces no pudieron estar por aquí. Reclamo en el sentido de que, claro, ahora que gobierna Morena, entonces ahora sí quieren recuperar el estado. Cuando estaba un gobernador del PRD, Silvano Urioles, pues no. Es lo que yo he escuchado, o por lo menos lo que se oye, digamos, en conversaciones con periodistas. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué ahora sí? Pues porque se intentó con todos los gobernadores del país y hubo quienes no quisieron. ¿Por qué en Guerrero, con el gobernador Prista, sí hubo resultados positivos en materia de seguridad? Pues porque, o en Oaxaca, que también hubo una muy buena coordinación. En otros estados ha habido una buena coordinación en Yucatán con el gobernador panista, el presidente de la república, también ha tenido una buena relación, pero pues depende de la actitud de los gobernadores. Incluso en Jalisco han salido un montón de proyectos que tienen que ver con el bienestar y con seguridad, regañadientes y con mucho conflicto, pero han salido algunos acuerdos, a diferencia de Guanajuato y Michoacán. Creo que tiene que ver la actitud de Silvano Aureoles con los 19 mil millones de pesos que deja como déficit presupuestal para la administración actual o la deuda por 20 mil millones de pesos que también le hereda a Alfredo Ramírez Bedoya. Por supuesto que hay una actitud distinta del presidente con cada uno de los gobernadores en lo particular, porque también depende de las historias que comparte con cada uno. Aunque es un tipo, Andrés Manuel, es una persona muy institucional y muy política, pero por supuesto que se le nota el cariño que le tiene Alfredo, que es un compañero que fundó este movimiento y que ha sido un referente para las nuevas generaciones del partido. Entonces ahí se nota el cariño que hay. Ahora bien, si me permites, yo creo que toda la reunión giró en torno a la seguridad en Michoacán. La presentación y más bien la convocatoria que hace Torruco para un tour que se va a hacer en bicicleta el año que entra, un tour internacional. Eso es seguridad. Ese es el enfoque de seguridad de la Cuarta Transformación Nacional. Me parece que hay un tema que es muy importante. En abril, ya una vez les decía yo, el enuncio apostólico, el enuncio es como el embajador político del Vaticano, se fue a Aguilillas a caminar las calles y las plazas públicas. Ese proceso que él fue a abrir sin el Estado mexicano, al menos sin el Estado de Michoacán, sirvió como plataforma para un proceso que anunció Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, que tiene que ver con la relegación comunitaria. Entraron todas las dependencias del gobierno, federal, de la mano también con la Iglesia Católica, que fue quien tomó la iniciativa. Incluso el INE ya se metió a la región, a Aguililla, en este proceso de reconstrucción del tejido comunitario y están trabajando con la comunidad. Están trabajando proyectos de recuperación económica. Están trabajando el tema de salud, por supuesto. Están avanzando en temas educativos, de infraestructura y lo están haciendo con la comunidad. Esa es la visión de seguridad ciudadana que se tiene. Y a mí, de verdad, ese tema me parece que es el más destacable porque no es de proyectos que se van a hacer. Son cosas que ya se están haciendo, que se están haciendo, insisto, de la mano con la gente y que son lo que más refleja esta perspectiva de combatir la violencia como un proceso de pacificación integral que no pasa por las armas de guerra. La otra circunstancia que me parece muy destacada es cómo todo el gabinete del Poder Ejecutivo Federal puso a su disposición del gobernador una serie de proyectos. ¿Por qué? Porque Michoacán está en crisis. Tiene una crisis humanitaria por el vaciamiento de las funciones del Estado en la inmensa mayoría de los municipios del Estado. Es necesario que haya un proceso integral como lo hubo en Guerrero para poder sacarlo medianamente de la situación tan grave de violencia que estaban atravesando. Me parece que son muy buenas noticias. Igual como todos los procesos que se anuncian, hay que darle seguimiento a ver cómo sucede. También dependerá mucho de las capacidades como administrador público que tenga Alfredo, porque insisto, es un gran compañero, pero pues a ver cómo lo hace como gobernador y tendrá mucho que ver también la comunicación que mantengan de forma permanente con la gente, que todo lo anclen con la comunidad. Bien. ¿Cómo lo ves, Dolores? Porque ahora sí lo vuelvo a preguntar. En efecto, la queja los periodistas había sido, ¿por qué no antes? ¿Por qué hasta que gana Morena? ¿Y realmente auguras que podrán recuperar al Estado? Parecía a todas luces un Estado fallido Michoacán. Mira, la pregunta es excelente, Genaro, porque nos pone a observar los procesos de gobernaturas a lo largo y ancho de la República Mexicana, no solo el caso de Michoacán. Es evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador envía este mensaje de presencia. Llega ahora sí un compañero a la gobernatura y, por supuesto, el presidente quiere estar presente y quiere dejar en claro algo muy importante, y es que la Cuarta Transformación tiene en sus prioridades el tema de la seguridad. Recordemos que en México uno de los temas más sentidos es la seguridad y creo yo la corrupción en este momento y la cuestión, por supuesto, del hambre y del desempleo. Yo creo que esos serían los temas prioritarios, Andrés Manuel lo sabe, y hace presencia en un lugar que, como efectivamente dice Eder, está en un proceso de quiebre desde hace bastante tiempo. Y, por supuesto, también es el mensaje del presidente al exgobernador Aureoles de decirle, bueno, aquí estoy y llega ahora sí uno de los míos, uno de mi equipo y quiero hacer presencia. Y, sobre todo, también creo que López Obrador deja muy en claro que cuando se trabaja con él va a haber apoyo y cuando no, pues ahora sí que, ¿no? Adiós. Creo que eso también lo deja muy claro el presidente, es evidente, además son compañeros desde hace tiempo, y también lo vemos en el caso de Sonora, perdóname que me pase a Sonora, pero justo ahora con la cuestión del istezón, que es como nuestra seguridad, digamos, médica que tenemos, justo ahora que gana, pues, Durazo, justo se hace esta recuperación de los medicamentos. Entonces, creo que también la Cuarta Transformación y los gobernadores que están ganando o que ganaron con Morena, también quieren dejar muy en claro, digamos, cuáles son esos temas prioritarios y, por supuesto, aquí va a entrar la pregunta de por qué no lo hicieron antes, pero por qué no lo hicieron con los otros que no eran del partido, ¿no? Y pueden entrar suspicacias, pero la realidad es que la Cuarta Transformación también está aprendiendo la lección y una de las lecciones es justamente darle certeza, al menos en esta narrativa, porque ya en los hechos, como les digo, es mucho más complicado, pero sí generar esta narrativa de estamos en los temas prioritarios de la ciudadanía. Y bueno, ahí entran muchas suspicacias, generos. Bien. ¿Cómo lo ves, Leco? Los retos para recuperar al Estado, la presencia de 15.000 efectivos entre las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, y además la presencia de todo el Gabinete de Seguridad en el Estado, es un mensaje bastante fuerte. Es un mensaje fuerte. Y yo creo que hasta el momento tendría que ser evaluado como mensaje. Yo no compro ni de Eder, ni del Secretario de la Defensa Nacional, ni de ninguna de las personas que participaron en este encuentro, o que han salido como a cantar una victoria. El Secretario de la Defensa Nacional dijo que las personas desplazadas ya habían retornado a Aguililla. Yo, por el trabajo que hago, he tenido comunicación con algunos pobladores, con algunos miembros de la iglesia en Apatzingán y en Aguililla. Hoy escuché al párroco de Aguililla, que ha sido muy vocal en toda esta crisis tremenda humanitaria que aisló prácticamente a Aguililla, que hizo que muchas personas desplazaran a Apatzingán, decir que ellos no han visto absolutamente ningún cambio, ni han tenido ninguna de las interlocuciones, no han tenido esa interlocución que se presume que hubo. Que incluso cuando la delegación del gobierno federal a finales de septiembre estuvo en Aguililla, en Michoacán, no hubo ese contacto con las personas que... A ver, porque es relevante lo del párroco de Aguililla, yo tengo mi fuente en Apatzingán también, de la iglesia, y exactamente ven lo mismo. O sea, nada, nada absolutamente ha cambiado. Están a la espera de que esto pueda generar un cambio, pero no ha cambiado. Los caminos siguen destrozados. Y cuando digo destrozados, es que ya no se distingue camino de terracería de absolutamente nada. Los destrozaron, los destrozó el crimen organizado en todos estos meses en los que vimos que había una convivencia de escasos metros entre retenes del crimen organizado con retenes del ejército. Y eso para los pobladores, por lo menos con las personas que yo he hablado y con lo que han dicho, quienes se encargaron de tratar de ordenar un poco y de abrir las puertas a las personas que estaban siendo desplazadas, no lo ven todavía. Entonces, pues igual que, como lo decíamos hace un rato con la reunión, el encuentro es bilateral. Pues son palabras, es una declaración, como bien dices, suena fuerte, pero aguas con estar construyendo una narrativa de éxito porque está bien compleja la situación allá todavía, porque yo no sé y habría que analizarlo después de las acusaciones que han habido. Y aquí no importa si el personaje es Silvano Aureoles, nunca debió de haber importado, porque en algún punto este personaje, por muy siniestro que sea, hizo todo un escándalo y tratar de llamar la atención por el comportamiento del crimen organizado en el Estado. Y lo mismo que tuvo que haber hecho, porque era un gobernador, sea quien sea, era iniciar una investigación en ese sentido. Y yo no quiero, yo espero que no esas denuncias y eso que dejó no solo el proceso electoral, sino la violencia que vimos meses atrás, que eso no quede ya normalizado y como que no pasa nada. Ahí hay algo muy raro. Si el secretario de Defensa Nacional se atreve a decir que cuando llegaron ya se retiró el cartel Jalisco de Nueva Generación, Aguas. No es el mismo comportamiento y está muy mal andar comparando Michoacán con Yucatán y no tendría por qué importarnos en lo más mínimo si tiene una relación bonita y de cariño el presidente con el gobernador. Son poderes formales del Estado, son los poderes formales de la federación y no debería de importar absolutamente nada de ningún color, ni si son perredistas o si son morenistas. Adelante Lisa. Pues yo no quiero más que situarnos a todos en lo que es el Estado de Michoacán para que tengamos la responsabilidad y sobre todo pues el compromiso de realmente si se dijo que va a haber una serie de nuevas acciones con el cambio de administración, se logren y sobre todo se mantengan. ¿Por qué? Pues porque Michoacán es el Estado en donde se lanzó el primer operativo permanente contra la delincuencia organizada de la famosa guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Es decir, Michoacán es un Estado que ha vivido los estragos de la ocupación militar, de las respuestas puramente punitivas que no necesariamente funcionaron, que no evitaron el crecimiento territorial del cártel Jalisco Nueva Generación, que no acabó con las economías ilícitas, que no acabó con la complicidad de la autoridad para la comisión de un montón de delitos. Michoacán también fue el Estado en donde por lo menos en ciertas ciudades hubo una apuesta que era prometedora, tú la recordarás Genaro, porque además fue muy famoso, hace unos cinco o seis años estábamos todos muy emocionados un poco en la línea con el bloque anterior porque había toda esta iniciativa de un montón de organizaciones sobre el tema de reducción de homicidio doloso y ahí había una práctica prometedora que era la policía de proximidad con unidades de mediación para poder conectar efectivamente con la justicia cívica, algo que hizo Bernardo León. Y tenía excelentes resultados y cambiaron las administraciones municipales y todo eso se fue a la basura y nuevamente volvimos a tener nuevos índices y crecimientos del delito en esa ciudad, en Morelia. Es Michoacán la que trae un crecimiento importantísimo en extorsiones, del más de 200% en este año. Michoacán el que tiene en este año un crecimiento del 10% casi en los homicidios dolosos y el feminicidio que también reporta importantes crecimientos en violencia de género y violencia familiar. Michoacán el Michoacán ocupado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Cierro muy rápidamente diciendo nada más si suena a burla que el presidente se haya atrevido a pararse ahí diciendo ahora ya nada me impide venir porque la seguridad pública es una facultad concurrente de federación estados y municipios y nada tuvo que impedir que el presidente se parara y anunciar esto antes. Bien, he de reventarse la mano de verdad 15 segundos porque se acaba el bloque. Ya estamos arriba. Si importa, si importa la relación de confianza que hay porque pensé que aquí se rescataría un dato que es importante. En esta reunión, en el discurso de Alfredo Ramírez, él reconoció que la propuesta de secretario de seguridad pública la hizo el presidente López Obrador. Hay una relación de colaboración institucional, pero también de mucha confianza. ¿Por qué? Pues porque no, porque más bien, porque no existía, porque el gobernador saliente no permitió que se construyera esa relación. Él algún, por algún motivo quería mantener la situación de ingobernabilidad que hubo durante todo su sexenio y lo demostró. Regreso contigo después de la pausa, Lecona, porque creo que le querías contestar, pero regreso contigo también para el siguiente bloque y último de la noche. ¿El que más ruido ha causado en las redes sociales? El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues reapareció y no precisamente detrás de las rejas, ni para rendir cuentas por los sobornos que supuestamente recibió de Odebrecht, sino pues estaba cenando tranquilamente, ahora sí que echando el drink. El presidente López Obrador dijo que no es ilegal, pero que sí es inmoral y lo calificó como un acto de provocación. Regresamos con este tema y la opinión de las y los panelistas de esta noche. No te vayas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.